¿Cómo están amigos de YouTube Conan? Señores, bienvenidos a un nuevo video. Nuevo video en este canal sobre noticias de FIFA 20 y que viene bastante cargado de muchísima información nueva tanto de modo carrera como para equipos mexicanos, festejos. Hay de todo en este video, además del nuevo ícono que recién se anunció que es el de Hugo Sánchez, pero bueno, todo eso lo revisaremos en este video. Así que bueno, comencemos con las primeras noticias y nos vamos a ir directamente con modo carrera. Y si no lo sabes, hace algunos días muchos YouTubers, tanto de España como en Europa más que nada y en Estados Unidos, fueron invitados a la Gamescom en Alemania, donde la mayoría de ellos pudo probar y poner sus manos sobre el nuevo juego de FIFA 20. Hay que decir esto que es como el estilo de esta beta que se dio cerrada, pero bueno, la gente que fue a Gamescom sí pudo subir contenido y pues por ahí nos estuvimos dando algunas ideas muy interesantes, además de el modo historia de Volta, también el modo carrera que pues es lo que nos vamos a enfocar en este video, cómo son las conferencias de prensa y bueno, por motivos de copyright y de todo esto, no puedo subir ningún video que no sea mío. Así que les voy a poner aquí abajo un directo que hizo DJ Mario, que seguramente muchos de ustedes conocerán y tal vez ustedes ya vieron las dos horas que se aventó de directo de modo carrera, pero nosotros aquí vamos a desmenuzar un poquito qué es lo que vimos, todas las cosas nuevas que se vienen en el modo carrera y cómo son las conferencias de prensa. Van a tener el link y los minutos de cada de las cosas que les estoy comentando. Así que bueno, primero como muchos de ustedes ya sabían, tenemos unos nuevos escenarios de negociación. Ahí podemos ver las imágenes, sí puedo poner los screenshots de los diversos del gameplay de modo carrera, sin embargo, ustedes tienen que ir al video para observarlo. Así que bueno, tenemos nuevos escenarios de negociación. Este es un tema más estético, vamos a tener en un restaurante y en un edificio nocturno, bueno, más bien en una oficina de noche, no un edificio nocturno, sino una oficina de noche. Ahí vamos a tener un nuevo escenario y también lo que más me gustó de todo esto fueron las ruedas de prensa y precisamente así titulé el video, porque las ruedas de prensa se ven geniales. Vamos a tener ruedas de prensa después de casi todos los partidos o los partidos solamente más importantes. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué solamente algunos partidos y no todos? Y es que las preguntas que hacen los periodistas sí tienen que ver con el partido, o sea, sí tienen que ver con la forma de tu equipo, con las victorias, cómo ganaste. Todo este ambiente de más realismo sí se da dentro de las ruedas de prensa. Y además nos habían enseñado que solamente podíamos, bueno, solamente aparecía la moral del equipo y la moral de algún jugador, pero dependiendo de las preguntas puedes tener hasta cuatro o tres jugadores afectando la moral en una rueda de prensa. ¿Qué pasa con un nuevo fichaje? ¿Qué pasa con un nuevo fichaje o un nuevo equipo que tomas tú? Además de la designación del capitán. Esto también es muy curioso. DJ Mario pone a Sergio Ramos y en el momento que pone a Sergio Ramos le manda un mensaje y ahí interactúa, entre comillas, interactúa en el juego con Sergio Ramos y Sergio Ramos se pone contento después de hablar con DJ Mario y expresarle que quería estar pues más tiempo como capitán o bueno, que estaba muy contento de la llegada. Entonces, también todo eso es muy bueno. Bueno, otra de las cosas son las grandes opciones de personalización que tenemos para nuestro director técnico. Es una de las cosas que, la verdad, yo quedé fascinado en todas las cosas que se empezaban a filtrar de la beta. Como ustedes saben, no podemos meter ningún contenido de la beta porque es cerrada, solamente pues lo que ya está en YouTube y podemos utilizar, por ejemplo, este video de DJ Mario, este directo que hizo, que estuvo muy, muy interesante. Después, tenemos también, como les decía, la capacidad de poner a nuestro director técnico como nosotros queramos. La personalización es gigantesca, es muy, muy buena y hay muchísimas oportunidades. De los tatuajes, se menciona que sí puede haber, pero aún no hay una confirmación como tal de que sí puedas tener tatuajes tanto en tu jugador como en tu director técnico. Todo eso dependerá. En el modo carrera jugador, como lo mencionamos antes, no hay ninguna modificación de momento que se haya presentado. Este es el juego en beta, así que todavía pueden añadir algo, pero no se ve muy positivo para el modo carrera de jugador. Así que, bueno, ya dejando un poco el tema de los, precisamente, del modo carrera, nos vamos a ir con lo que observamos sobre Volta. Volta en FIFA 20, nos enseñaron, bueno, se filtraron dos nuevos, dos nuevos escenarios para Volta, que es el mexicano y el español, bueno, en España, más que nada. Si ustedes quieren tener un poquito más información, el video de Scorcia MX, el líder de la comunidad, al igual que pueden seguir a toda la comunidad, tanto en Facebook, hay un grupo especial de Facebook de la comunidad de FIFA México y de todo esto, todos los líderes de la comunidad que estamos ahí. Estamos llenando de información muchas cosas sobre FIFA 20 y, como les digo, se filtró el nuevo escenario mexicano y español para Volta en este nuevo juego. La verdad es que está muy padre, se ve bien, mucha gente dijo que le podrían agregar un poquito más, así que ponme aquí abajo tú qué opinas acerca de esto. Cómo ves los nuevos escenarios que hay para Volta, para FIFA 20. A mí sí me gustan, digo, se me hacen sencillos que nosotros tendremos que darle una personalización ya con nuestros jugadores una vez que esté dentro del juego. Así que, bueno, también una de las cosas que habló Scorcia en su video de noticias, él es encargado básicamente de traer todas las noticias de México en un canal Scorcia MX. y nos enseña la nueva celebración. Y si eres mexicano, seguramente podrás reconocer de primera instancia el festejo que está apareciendo en pantalla que es de Paul Aguilar que siempre ha sido pues criticado, alabado por sus festejos exóticos. Así que, bueno, llega uno de ellos y esto da pista a que la América va a tener tal vez los rostros licenciados, como que vamos a tener mucho más cosas tanto de la América como de Pumas que son partners oficiales de FIFA en esta nueva entrega. Así que, bueno, también ya para cerrar la última información que a mí me pareció bastante chistosa y que está muy interesante es que se anunció el ícono Hugo Sánchez. Se enseñó a Hugo Sánchez como el nuevo ícono y le tocó hacer su carta en un programa de deportes aquí en México en ESPN donde él actualmente trabaja y da la información. Le tocó a Hugo Sánchez hacer su carta y se puso unas estadísticas completamente fuera de este mundo. No dudamos. Digo, la verdad es que cuando él decía sus argumentos tenían lógica, tenían lógica lo que decía Hugo Sánchez, tenían lógica lo que estaba proponiendo, pero bueno, sabemos que las estadísticas no funcionan así así que mucha gente empezó a hacer revuelo por la carta de Hugo Sánchez que él había creado. Inclusive decían más que era la mejor leyenda que había en FIFA con los números hasta decían que era humilde. Estuvo muy interesante lo que dijo Hugo Sánchez, pero bueno, también como les había mencionado justamente en el video dije que era España y sí, es en Barcelona el escenario como tal y es en la Ciudad de México. Aún no se sabe la ubicación exacta de dónde es los diferentes escenarios de Volta y también se confirmaron algunos ratings algunos globales para varios jugadores que tenemos en FIFA 20. Esto los mandé a través de mis redes sociales así que si ustedes me siguen por ahí Vivanco YT se pueden enterar de esto al momento. Tenemos que Joao Félix tiene un global de 80, De Jong, Frankie De Jong 85, Gareth Bale 85, Ferland Mendy 80, Ramos 89, Eder Milita 81, Ter Stegen con 90, Marcelo con 95, Vinicius Junior ya con 79, Benzema con 87, Koke con 85, el portero Neto con 85, el hermoso Héctor Herrera del Atlético de Madrid 82, Parry con 82 y Oblak con 91 que es tiene más global que Ter Stegen así que ojo por ahí estos son algunas de la información que tenemos al momento de FIFA 20 claro va a empezar a llegar más y más y más conforme este juego sigue avanzando pero pues bueno la verdad es que también como les había comentado a través de redes sociales hay 13 estadios nuevos de la Bundesliga para FIFA 20 es algo como el acuerdo que hicieron para la liga la liga va a tener también nuevos estadios de los equipos creo que ascienden no estoy seguro cuáles van a llegar pero seguramente la liga tendrá nuevos estadios y como les digo síganme en mis redes sociales ahí es donde pongo cosas curiosas pongo las noticias al instante de FIFA y pueden seguir a la comunidad tanto en el grupo de Facebook como en Twitter ahí también se está llenando muchísima muchísima gente está llegando el tío Pedro está por ahí muy activo y con los nuevos integrantes pues estamos haciendo un muy buen trabajo así que pues nada amigos hasta aquí voy a dejar este video de noticias de FIFA 20 muchísimas cosas aún que platicar todavía no nos dan detalles específicos pero seguramente llegarán en cuestión de horas de días de semanas ya estamos a nada de que llegue FIFA 20 a nosotros y tener un modo carrera muy muy bueno así que gracias amigos a todos por ver nos estamos viendo en un nuevo video adiós a todos a todos Gracias por ver el video.